Bueno mis Pepe, hoy venimos con una dinámica Hoy el amigo David Gavilán, de Fritos Gavilán nos regaló los fritos Para jugar con los niños Hoy viene la pregunta de las caricaturas Así que gracias amigo Gavilán por apoyarnos Dale dale Pepe Ojeda, todo bien Bueno mis Pepe, vamos a comenzar con el primer niño A ver si conocen esta caricatura, ahí la ven ¿Quién es este personaje? ¡Popeyo! ¡Eh! ¡Popeyo! ¡Eso bravo! ¿Cuál es un frito? ¿Cuál es un frito? Bueno mis Pepe, ahora viene este personaje ¿Quién es este personaje? El gato con bota ¡El gato con bota! ¡Gravos! ¿Este? ¿Este quién es? ¡No! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Sue! ¡Bravo esto! Pero como saben mis heridas ahí Bueno mis Pepe Vamos a este personaje ¿Quién es este? ¡Pikachu! ¡Pikachu bravo! ¡Aplausos ahí para los... ¡Bravo! ¡Pikachu bravo! ¡Aplausos! ¿Quién es este? Este... El osito ¡No! ¡Eso! ¿Pero como se llama ese osito? Piensa, piensa, piensa Estoy agarrando señal carnal Nada, para atrás, para atrás Bueno Era Winnie Pooh La juventud está preparadísima Este personaje Pica piedras No creo Pero como se llama el Piensa 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 Te la valemos o para atrás Este este quien es Pica piedras Pero como se llama el Ehhh Pienes lo que es menor Es el Pica piedras Nooo Atrás ¿Quién es este personaje? Miren mi Pepe ¿Quién es este? Piensa 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 Nada tampoco mi Pepe Ahora este caricatura Toma se llama este? Este Lucas Toma se llama Piensa piensa El Pato que? Pato Lucas Chale ya la cagué verdad Atrás nada mis Pepe Vamos a ver este Toma se llama este Miki Eso es verdad Eso es verdad Miki Bravo Aplausos Bravo Me ganó un frito Vamos a ver esto mis Pepe Toma se llama estos Macha El oso El oso El oso Coja un frito Vamos a ver esto mis Pepe ¿Este como se llama? Yo era el aclarador Ayy Eso Bravo Un frito Vamos a ver este mis Pepe Este quien es? Patricio El de que? Patricio de Gobernpon Bravo Gobernpon Vamos a ver este mis Pepe Este como se llama? Ehhh Piensa 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 El pájaro ¿ Qué? Este que es? El pájaro ¿Qué es este? El Pájaro ¿Qué es este? El carpintero Que qué? El pájaro ¡Carpintero! ¡Bravo! ¡Cos ahí! Uy está tan difícil ¿Esta quién es? Pepe Pepe ¡Bravo! Ya todos ganaron Asuro ganaron ya ¿Quién falta? ¡Falta Pepe por comer! Falta el niño allá Va comece venga porque le hagan una pregunta vamos a ver si conoce en este gato como llama este gato como se llama papi piensa papi piensa este este esta es nuestra época y habilidad este 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 el pato luca bravo con una bueno y pepe sobre todo espero que le haya gustado esta dinámica con los niños bueno espero que le haya gustado pero ahí el amigo gavinán le completó con picante y avena y juguito el pepe